Este amor tan fatal Que atenaza mi mente Esta fiebre de ti Estas ansias de mente Este calor de infierno Que me abraza la frente Perdonando, perdoto Tu pasado y presente Pero no puede ser No, ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Los restos de mi un día Arráncame, Dios mío Esta idea tan maravosa De desearla siempre Sobre todas las hojas No, pero no puede ser No, ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Los restos de mi un día Arráncame, arráncame, Dios mío Este, esta idea maravosa De desearla siempre Sobre todas las hojas De desearla siempre